El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 137. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos porque tu gloria es inmensa. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Amén.